y también de la red de mujeres tafiseñas. Primero, obviamente, la saludamos. Muy buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Bien, primero, Alejandra, empecemos por lo que va a suceder ahora, dentro de poquito, porque sé que tienen convocada con la red de mujeres tafiseñas, ¿no? Un evento, justamente, en torno, una charla en torno al cáncer de mama, ¿no? Justamente, la prevención del cáncer de mama, ¿es así? Así es. Bueno, estamos en el mes de octubre. Todo el mes de octubre lo dedicamos, se dedica a la concientización sobre el cáncer de mama. Y mañana, justamente, va a haber una charla en el Zoom de la red de mujeres tafiseñas, que está ubicado en el barrio Nicolás Avellaneda, Perú Sur y Juan Manuel de Rosas, donde va a venir el doctor Cinto a dar su una charla sobre prevención y todo el tratamiento sobre cáncer de mama. Justamente, ¿no? Y hablando de eso también, comentame con la red de mujeres, ¿cómo vienen abordando el tema del cáncer de mama ya desde que nacieron, ¿no? En el 2016 nace la red de mujeres tafiseñas. Comentame también cómo se dieron con esto y cómo empezó la militancia en torno, bueno, haciendo referencia también a este mes, ¿no? Sí, vos sabés que justamente nosotros desde que estamos con la red de mujeres, más o menos desde el año 2016, una de las primeras temáticas que abordamos relativas a la mujer fue justamente la salud de la mujer, ¿no? Y nos parecía muy importante esto y empezamos con charlas, concientización, inclusive desde ahí empezamos a concientizar el uso del mamógrafo. La gente por ahí no sabía, las mujeres no sabían y por ahí un poco también reticentes, ¿no?, a hacerse estos estudios. Nosotros acá en la Policlínica Pedro Solórzano tenemos un mamógrafo, contamos con un mamógrafo de hace muchos años y la verdad que no era muy utilizado hasta que empezamos a hacer esta promoción, ¿no? Y la verdad que, bueno, muchas mujeres, tenemos un retorno muy bueno de parte de las mujeres porque por ahí veían los carteles en la ciudad y decían, bueno, no, por algo veo este cartel y bueno, además de eso también trajimos muchas veces el trailer de la mujer que es del gobierno de la provincia, del Ciprosa y también nos fue muy bien y bueno, hasta el día de hoy las mujeres muy agradecidas con esto porque yo pienso que lo que hay que hacer sí es una concientización, o sea, es fundamental concientizar a las mujeres que una vez al año deben hacerse los estudios, las mamografías a partir de los 40 años, pero si no, son los otros estudios, ecografía mamaria, el PAP, que es justamente con eso también con lo que estamos trabajando en estos momentos. Claro, justamente hablando de esto de la salud de las mujeres, ¿no? Y te llevo al 2016, porque era otro contexto, ¿no? Más en los tiempos actuales donde todo cambia de un año a otro y aparte pasamos, ¿no? Una pandemia también. Preguntarte cómo ves el contexto actual en cuanto a la salud de las mujeres, en cuanto al acceso también por el... porque son exámenes algunos bastante elevados, caros, ¿no? Si no tenés por ahí la posibilidad de que el Estado te los dé, te los brinde, es muy difícil acceder, es caro, digamos, ¿no? Por ahí a la salud. Así es, así es. Todo lo que es en forma privada, estos estudios, mamografías, ecografía, PAP, tienen un costo, porque además de que la gente tiene obra social, no solamente es la orden de la obra social, sino también tienen que pagar otro costo. Bueno, en este momento, o sea, nosotros acá la salud, la verdad que en Tucumán, en la Argentina, ¿no? Creo yo que la salud pública es de excelencia. En Tafivejo contamos con no solamente la policlínica de Pedro Solorza, donde está el mamógrafo, también el resto de los CAPS, inclusive en la policlínica municipal, que se encuentra en la Avenida LEM. También hay ginecólogos médicos que hacen todos estos estudios en forma gratuita. Es decir, el mamógrafo tenemos todos los días, los horarios a la mañana y a la siesta. Es totalmente gratuito, simplemente hay que sacar el turno. A veces las chicas que están ahí también, una atención excelente. Así que en ese sentido, digamos, es lo que la gente tiene que saber. Y por ahí eso, bueno, lo que vos me preguntabas, del 2016 hasta ahora, yo creo que sí se hizo esta campaña. A nosotros hemos ayudado mucho y la gente, las mujeres ahora saben de esto también, por tras de los trailers estos que venían. Y bueno, fue también un poco de militarlo, ¿no? Porque era salir a los bajos, comentarle a las mujeres, porque por ahí tenían eso de que no, que la mamografía es dolorosa, explicarles que no es así. Sí, por supuesto, hasta el momento que lo hacen, se dan cuenta. Además es un ratito, son unos minutitos, y que te puede salvar vidas, puede, porque el cáncer detectado a tiempo se cura, eso es algo que lo sabemos y es lo que nosotros tenemos que concientizar. Y sabemos que de un año a otro que puede salir algo, se ve algo, inmediatamente, bueno, se puede curar, se puede curar. Y después ya, esto es una curiosidad, ¿no?, particular de nosotros, de acá de lo que hacemos Dale a la Tarde, del periódico del Norte, porque hicimos ahí una encuesta por las redes sociales, ahí vimos un apoyo muy grande hacia tu persona, ¿no?, justamente. Así que queremos conocer un poco más de vos, ¿qué nos podés comentar? ¿Cuándo comenzaste a militar? ¿En qué espacios? Y también, ¿cómo fue tu vida en cuanto a la política y la mujer, no? Justamente, es como que la mujer fue haciéndose espacios, tuvo que hacerse, tuvo que ganarlos, muchas veces a la fuerza, ¿no? Así que, bueno, comentame ahí un poquito, así, resumiendo, si puede ser, tu paso ahí en la militancia. Sí, bueno, a mí la verdad que la política particularmente me gusta desde siempre, yo en el colegio secundario, yo en el colegio nacional, en quinto año fui presidenta del centro de estudiantes, después de ahí también trabajé mucho en los clubes, yo jugaba al hockey, así que, bueno, ese también creo que es un trabajo político. En cuanto al deporte. En cuanto al deporte, he trabajado, he formado parte de la comisión directiva haciendo hockey del Club Juventud Unida, cuando estaba en el club, y bueno, siempre he estado tratando, trabajando, digamos, con estas entidades, ¿no? Públicas, que eran, bueno, las actividades que yo hacía. Y bueno, y ahora estoy trabajando acá desde el 2015, desde el momento que asumió Javier, me sumé al equipo, no desde dentro del municipio, sino en forma, armando esta red de mujeres, y me parecía importante trabajar con las mujeres, porque veía que no había, digamos, un lugar, ellas no tenían, digamos, un, tanto lugar como una organización, ¿no? Donde manifestarse y donde recurrir. Entonces, bueno, desde ahí que empezamos a formar esta red de mujeres, que continúa hasta el día de hoy, y lo que hacemos es el trabajo dirigido a las mujeres y con mujeres. Por supuesto que siempre el trabajo nuestro, siempre ha sido coordinado, o en conjunto, digamos, con las diferentes áreas del municipio, ¿no? Esa es, digamos, siempre ha sido el trabajo así, en forma conjunta. Por ahí también acercar, muchas veces, como nombrabas, el tema de desconocimiento. Por ahí por desconocimiento, por desinformación, las mismas mujeres no saben que tienen acceso, que tienen ciertos, por ahí, accesibilidades, ¿no? Justamente eso, y que tienen un espacio donde poder plantear, digamos, sus quejas también, me imagino, ¿no? En cuanto a la accesibilidad de estos recursos, ¿no? Es un trabajo, me imagino, de hormiga, muchos años, ¿no? Sí, ha sido un trabajo, sí, un trabajo que, bueno, al día de hoy yo te puedo decir que la gente ya directamente recurre a nosotras, o por ahí mensajes de WhatsApp, que lo tengo diariamente, más allá, digamos, de estar acompañando a Javier en esto, también por la parte de, porque saben, digamos, el trabajo que se viene haciendo, que venimos haciendo con las mujeres, entonces, yo creo que sí, ese trabajo, digamos, es el que ahora me da esta posibilidad de poder, bueno, de resolver muchas de las cosas y que las mujeres sepan a dónde recurrir. Ahora preguntarte sobre el punto de contacto a ANSES, ¿no? Porque yo recuerdo que llegamos nosotros con el periódico del Norte en 2014, era impreso en ese momento, muchos nos comentaban esa queja que estaba latente ahí, ¿no? 2014, 2015 también, sobre ANSES, que cuándo va a estar ANSES, porque era engolroso viajar siempre al centro, colas, todo. Desde que se inauguró, ¿no? El punto de contacto, ¿cómo lo recibieron los vecinos? Vos que tenés contacto, ¿no? Justamente con la gente, ¿cómo lo recibieron los vecinos? ¿Cómo vienen trabajando hasta el día de hoy con ANSES acá en Tafín? Bueno, mirá, te cuento, nosotros, cuando Javier Noguera asume en el 2015, uno de los primeros puntos y de los primeros pedidos, digamos, que hace a nivel nacional, es poner un AUDAI, que es una unidad de atención, digamos, en Tafi Viejo. Bueno, era el gobierno de Macri, por supuesto, un gobierno contrario, que la verdad que no nos daba respuesta, nunca nos dio respuesta en nada, mucho menos nos iba a dar respuesta a esto. Entonces, hace dos años, con este nuevo gobierno, se empieza a implementar los puntos de contacto, que son puntos de contacto donde, en este caso particular, pero también sucede en varias ciudades de la provincia, bueno, y del país también, está dirigido o organizado, como en este caso, por el municipio, es decir, el municipio pone su lugar, pone la oficina, las maquinarias, y lo que tenemos en principio, lo que tendríamos que hacer nosotros, es solamente recibir toda la documentación de todos los trámites que se hacen en ANSES. En este caso, nosotros dependemos de la UDAI de Cervabuena, aclaro que acá en Tucumán hay solamente tres UDAI, Cervabuena, Centro y Concepción, y que no dan abasto, obviamente, ahora lo vemos, digamos, claramente. Entonces, en principio, nosotros solamente estábamos para recepcionar esa documentación y llevarlas a ANSES de Cervabuena para que ellos la tramiten. Y la verdad que, bueno, nos tocó la pandemia, mucho tiempo ha estado cerrado, la UDAI no atendían al público, y nosotros seguimos atendiendo, y se empezaron a hacer trámites, muchos de los trámites que se lo hacía por la página, en principio, para que cada una de las personas pueda hacer sus propios trámites por la página de ANSES. Pero bueno, ahí hemos visto que la gente no sabe, no entiende, no sabe cómo entrar a la página, no sabía usarlos. Entonces, nosotros en ese momento fuimos haciendo todos los trámites esos por la gente, es decir, bueno, y en ese interín, digamos, en esa posibilidad es que hemos tenido trámites de pensiones y de jubilaciones, que en principio nosotros no lo podemos hacerlo. Bueno, hemos hecho, hemos jubilado, hemos hecho pensiones, y todos los trámites al día de hoy, como te decía, lo que sí tenemos, lo que sí hemos logrado es que el ANSES de Cervabuena nos dé una persona, que es la persona que nos está colaborando a nosotros, Jorge, a quien le mando un saludo, porque la verdad que es un tipo fantástico y que trabaja con nosotros. Entonces, gracias a eso, nosotros tenemos esa máquina que tiene el sistema de ANSES. Es la única máquina que tenemos en Tafi Viejo con el sistema de ANSES. Somos ocho personas trabajando, pero con un solo sistema de ANSES. O sea, todo el trabajo que hacemos, que hacemos el resto, que hace el resto de un equipo que es, la verdad que fenomenal, porque las chicas se han puesto, la verdad que a la cabeza, esto, este trabajo, y se trabaja, se atiende todos los días a la mañana, pero a la tarde se hace un trabajo interno donde se van cargando todos estos datos. Y la verdad que para nosotros lo que vemos es una necesidad imperiosa, que en eso estamos trabajando también, para poder ser oficina, es decir, ya ser oficina oficial de ANSES, donde a nosotros nos puedan mandar otros sistemas, que es lo que a nosotros nos va a ir posibilitando hacer los trámites un poquito más rápido. Porque la verdad que no solamente recibimos gente de Tafi Viejo. Es que sí, me imagino que vienen de los Nogales. De todos lados, del centro, de Yerra Buena, a pesar de eso, de Tranca, gente de los diferentes, trabajamos también con las diferentes comunas, como por ejemplo con la comuna de Raco. Nosotros, la verdad que en ese sentido, no solamente les damos la facilidad a la gente de Tafi Viejo, como esto que vos decías, no tener que viajar, porque ya era todo un tema viajar. Y encima siempre algo te faltaba. Y además, viajar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, porque no es que tenés que ir a los horarios. Entonces, bueno, les facilitamos no solamente a los ciudadanos de Tafi Viejo, que para nosotros ya es una gran cosa, que esa era, digamos, nuestra finalidad, sino también a gente de otros lados, que son los que también, sus trámites son resueltos aquí en forma rápida. Seguro. Y también sabemos que tenés un vínculo, bueno, ya en la red de mujeres, me imagino que tenés de todas las edades, de todos tipos también, de diferentes, cómo sería, inclinaciones en cuanto a lo político y con ideas diferentes también, ¿no? Por eso va la pregunta, en torno a un debate que se generó, ¿no?, por una pista de skate, que sé que hicieron ahí. No sé qué opinión tenés para darnos también en relación a eso, porque por ahí se decía que iban a cortar una calle, y, bueno, una arteria importante por ahí para entrar a la ciudad y después también sobre las autoridades escolares. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Vos que tenés tanto contacto también, ¿no? Sí, no solamente tengo un contacto, también he sido parte, digamos, de esta forma. Yo te cuento, mi familia vive ahí al frente. Ah, listo. Sobre la calle Sarmiento. Son de los vecinos. Mi familia, soy vecino, digamos. Mi familia es vecino de esa zona, entonces esto ha sido tratado, digamos, con todos los vecinos, no solamente de la Sarmiento, sino también con los vecinos de la calle Perú, que están al frente. Y la verdad que siempre ha sido ese lugar, más allá de las cuestiones estas arquitectónicas y de circulación, que eran también muy difíciles. y uno de los mayores, digamos, peligros en cuanto, no es un acceso a la ciudad, eso no es cierto. La gente que lo quiere decir, todo el mundo lo conoce, con eso no accedes a la ciudad, digamos, es un paso que tenías para llegar al Perú y además una vista que te, bastante complicada, entonces ya se venía tratando sobre eso. Pero bueno, se suma esto, el pedido de los vecinos, los vecinos en realidad lo que pedían era hacer algo con ese lugar que realmente era problemático todos los fines de semana, inclusive también a las noches donde se juntaban a escuchar música fuerte, a beber y se armaban peleas y todo lo demás. Entonces era de todas las noches los vecinos hacer la llamada y por supuesto el reclamo. Me imagino tu familia también, decile al intendente que mande. Y el reclamo este era diario. Pero bueno, más allá de eso, también he sido parte nosotros desde la red y junto con la dirección de género del municipio, se creó un programa que lo hicimos acá piloto y tengo el orgullo de decirlo que fuimos las ganadoras del concurso iberoamericano sobre acoso callejero. Ah, sí. Este programa que como te digo es piloto, bueno, ahora se lo va a empezar a implementar por supuesto a copiar el resto de las ciudades. También trabajamos con el Ministerio de la Secretaría de la Mujer de la provincia y con la Facultad de la Facultad de Arquitectura donde vinieron los arquitectos, o sea, se hizo un trabajo minucioso sobre el acoso callejero y entre esas conclusiones que sacaron esta gente que vino a investigar surgía cuáles eran los lugares peligrosos de la ciudad, ¿no? O sea, cuáles eran los lugares donde no había luz, donde era peligroso para las mujeres, generalmente el acoso callejero sabemos digamos las víctimas son las mujeres, entonces y de ahí surgieron varios lugares para tratarlo digamos para hacer una enmienda digamos arquitectónica sobre eso y justamente uno de los lugares donde uno de los tantos pero uno de los lugares con mayor problema era este el de la plazoleta de la madre de la escuela Fray Cayetano la zona de también la zona de la escuela de manualidades entonces son calles muy concurridas sobre todo por mujeres porque asisten a la escuela generalmente son mujeres las que van al colegio a la escuela Fray que van haciendo magisterio a la noche entonces es un lugar muy concurrido por las mujeres y donde tenían los mayores problemas sobre el acoso ¿no? que tenemos la plaza al frente o sea era todo esa zona donde debía ser intervenida entonces con luces con este tipo de cosas al comienzo nosotros habíamos pensado en hacer que sea justamente un lugar donde se haga gimnasia porque también inclusive se utiliza una casa digamos de una propiedad privada para salir a caminar entonces lo que queríamos era trasladarlo a este lugar con las luces que es lo que está ahora y que también sea en vez de que sea esta casa privada que sea este lugar donde se haga este tipo de caminatas y de actividad física ¿no? que la gente lo viene haciendo lo hace de hecho vemos en la plaza bueno ahora lo están arreglando pero constantemente personas caminando mañana tarde y noche y a horarios muy tarde que lo siguen haciendo entonces bueno era como te digo este uno de esos lugares donde sí o sí se tenía que intervenir y bueno entonces y además y entonces surgió ahí porque de por sí los chicos hacían parkour ya a esto de hecho ya estaban o sea los chicos iban y usaban este lugar inclusive ahí hay una ermita de la virgen de Shuenst en la plazoleta de la madre por ahí también las personas que van a rezar y también se quejaban porque le rompían los asientos les rompían las cosas los chicos para hacer esta actividad no entonces bueno de ahí surgió y ellos mismos pedían y bueno este nosotros desde el municipio siempre trabajando no solamente para hemos aportado y se aporta mucho al deporte a todos los clubes y nos parecía que era una oportunidad también de darles a ellos un lugar este oficial podríamos decirle así para que ellos este haga estas actividades así es y bueno también se sumaron ahí los chicos de skate claro que ya están ahí entonces bueno la verdad que estamos re contentos quedó hermoso quedó hermoso es un lugar que está visitado todo el día acá también mañana tarde y noche si vos pasás vas a ver los chicos que están haciendo sus actividades los que ya saben y aún los que quieren ir a aprender y los chicos de todas las edades van familias a tomar mate entonces la verdad que nosotros estamos muy contentos por lo que se ha hecho y por lo que se está haciendo eso va a quedar evidente tenemos mensajes ahí dice Sandra Calorina Chavarría excelente a no parar Ale dice a no parar nuestra Ale dice Eva Serrano vamos Ale Rodríguez gracias doctora por ocuparse y preocuparse por la salud de las mujeres por brindar el apoyo en cuanto a salud dice después Marco Acevedo dice no solo doy fe que nos dieron soluciones en Tafriujo sino a personas de Villa Carmela y otras localidades hay otra mensaje de Marcos también que dice que puede ser que le ganaste las elecciones ah si le gané las elecciones en el centro de estudiantes dice que le ganaste las elecciones porque participaron ahí pero bueno Marquitos también hizo lo suyo y lo seguimos viendo en su trabajo impecable de Marcos un beso y ahí dice Fernando Gabriel Serrano Susa dice no hay comparación la doctora Alejandra Rodríguez camina Tafibio que la gente la ama dice mientras que otras no pueden vamos Alejandra toda la mejor energía los tafiseños confiamos en usted dice ahí así que bueno y bueno hay un poco algunos de los mensajes que que estaban mandando son muchos así que bueno después ya vamos a estar pasando en algún momento bueno Alejandra la verdad un placer poder charlar con vos en esta tarde y me gustaría también que me comentes si te gustaría vos ocupar otros puestos también ya en el en el gobierno lo que sería municipal qué sé yo concejal si te gustaría son tus aspiraciones políticas en algún momento intendenta o algo de por ahí algún puesto dentro del del municipio así y bueno sí yo la verdad que vengo trabajando ya políticamente como te cuento con todas estas bueno estas actividades que vengo haciendo hace muchos años y la verdad que sí no no en este momento no sé si se da la oportunidad sí por supuesto me siento capacitada además lo más importante de esto es que dentro del municipio con quien yo vengo trabajando hay un equipo muy grande y un equipo ya armado donde hay personas que que son la mayoría de los de los funcionarios de los dirigentes nuestros la verdad que son este personas capacitadas profesionales y y creo que sí me sentiría muy respaldada con ellos así que por qué no seguro así que bueno Alejandra muchísimas gracias me gustaría que cerremos también con algún mensaje algo que le quieras decir a tus vecinas y a tus vecinos de acá de la ciudad de Tafibiejo y también todas las mujeres que nos están escuchando y que no conocen todavía la red de mujeres tafiseñas donde pueden contactarlas donde pueden unirse también para conocer digamos la esta agrupación bueno la verdad que bueno primero agradecerte a vos por esta oportunidad de de comunicar todas estas cosas actividades que estamos haciendo mandar un saludo a todos los los que están en la en este momento en la radio y bueno la verdad que el mensaje para la gente de la ciudad es que nosotros venimos trabajando fuertemente justamente para darle la solución a nuestros vecinos de lo cual me siento muy orgullosa de hacerlo y de seguir acompañando como te decía a este gobierno y bueno en lo que venga en el 2023 del lugar donde me toque estar este mi idea es esa ¿no? trabajar para para dar este para los beneficios para la gente y bueno las mujeres que ya saben donde nosotros tenemos por las páginas de facebook red de mujeres tafiseñas ahí se pueden comunicar mediante mensajes privados y bueno y también estamos todos los días todas las mañanas en el zoom de la red de mujeres tafiseñas en el barrio Nicolás Avellaneda al lado de ANSES al lado del punto de contacto así es para saber muchísimas gracias entonces también recordamos charla mañana mañana a las 19 horas 19 horas en el zoom de la red de mujeres al lado del punto de contacto bien ahí muchísimas gracias bueno gracias a vos ahí estaba Alejandra Rodríguez la doctora Alejandra Rodríguez nos visitaba acá en Dale a la Tarde encargada de acá del punto de contacto de ANSES de Tafibiejo nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos con más Dale a la Tarde Chocotú todo en insumos de repostería cremas líquidas y en polvo colorantes mousse esencias chispas fécula y muchas cosas más siempre las mejores marcas también bazar para repostería descartables y cotillón Chocotú chocotú